Bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer un modo recovery a un teléfono Poco X3 Pro Bueno, como ya sabrán, este teléfono se han olvidado lo que sería el patrón o la contraseña Entonces para desbloquearlo, para ello tenemos que hacerle un modo recovery Lo primero que vamos a hacer para hacer el modo recovery, para ello vamos a presionar el botón power Y lo que sería la tecla de subir volumen Entonces para ello vamos a presionar esto Lo vamos a mantener por un momento Y como ustedes están viendo, bueno, acá nos sale este menú de acá Para ello vamos a lo que sería seleccionar, y para desplazarnos, para ello vamos a seleccionar con el botón de subir O las teclas de subir y bajar volumen Como será en este caso vamos a irnos a la parte de acá donde dice Vamos a ir donde dice wifi data Haces clic nuevamente acá, para ello para seleccionar esto seleccionas con el botón power Haces clic Y para ello vamos a ir donde dice wifi al dato, en la parte de acá seleccionas Y para ello vamos a confirmar nuevamente, seleccionamos, lo confirmamos con el botón de encender Como ustedes están viendo el teléfono se nos está haciendo el modo recovery Una vez terminado para ello vamos a darle en lo que sería en la parte de acá En esta opción seleccionas Y por último le damos en reboot Nuevamente vamos a ir donde dice acá Ya se nos ha hecho el modo recovery en este teléfono Así de fácil puede ser el modo recovery en un teléfono Poco X3 Pro Esperemos un momento para que el teléfono se nos O sea en este caso el teléfono está ya lo que sería encendiendo Así que vamos a esperar Y como ustedes ven así estaríamos haciéndole el modo recovery a un teléfono Poco X3 Pro Así de fácil puedes hacer esto en el teléfono Esperando que este video les haya servido No olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like